No, no, Dios, por favor, por favor, no puedo, Diego, no, no quiero, no quiero. ¿Qué pasa ahora, mi amiga? ¡Dime! ¿Qué pasa? ¿Acaso no era eso lo que querías? No, no era eso. Fui una escupida al hacerte ese reclamo, porque no quiero que pase nada entre nosotros. Hasta el fin del matrimonio yo lo único que quiero es irme para mi casa, es irme para mi casa. ¿Qué me pasa con usted? ¿Qué me pasa? No, ¿qué voy a hacer? No puedo interrumpirlos, no debo ceder. Mis hijos tienen que cambiar conmigo. Tienen que volver a ser unos niños normales para poder dominarlos. Y para hacerles sentir que yo soy su papá. Muy bien, muy bien. Ahora están más relajados y se encuentran más tranquilos, ¿no es verdad? Estamos más tranquilos. Entonces van a responder a mis preguntas y me dirán lo que sienten y lo que hacen. Lo haremos. ¿Cómo consiguen su poder mental? ¿Y cómo consiguen realizar los fenómenos? No lo sabemos, lo hacemos simplemente. Mírenme bien, porque yo también puedo interferir en sus mentes. Puedo adentrarme en ellas. Tengo ciertos poderes que también podría desconcertarlos a ustedes como ustedes desconciertan a los demás. ¿De verdad puede hacerlo? Lo estoy haciendo. No dejen de mirarme. Usted tampoco deje de mirarnos. No mire hacia abajo porque puede sentir miedo de caerse. No podrán trastornarme. Es natural que logre de este prodigio. Es natural. No se mueva de su puesto, profesor Cañón. Podría caerse. No me puedo caer porque estoy aquí en el suelo junto a ustedes. ¡Dejen de mirarme! ¡Dejen de mirarme! Comenzamos bien. No podrán intimidarme. ¡Comenzamos bien! ¡Comenzamos bien! Nada, que regresan los niños al cuarto. Nada, ya es casi medianoche y todavía siguen encerrados en ese desván. Ay, estoy que me muevo en los nervios. Ya se han levantado sin rondando por aquí. ¿No les ordené que se fueran a dormir a sus cuartos? Estamos intranquilas. Entiéndalo, don Amador. Mire, no vienes a perder la poca paciencia que tengo con ustedes. ¡Se largan ya mismo! Yo estoy más nervioso que ellas. ¿Qué es lo que estará pasando en ese desván? Están en la obligación de decirme cómo lo hacen. ¿Cuál es el sistema que emplean para confundir a las mentes ajenas? Nosotros no confundimos a nadie. Obsérvame tú solamente. Mírame a los ojos, Felipe. Yo no soy Felipe, soy Duan. Eso escucha, Duan. ¿Cuál es el proceso? La concentración. Sabemos que todo puede ocurrir. Que nadie alcanza a ver lo que los ojos no pueden descubrir. Los ojos no lo ven todo. El cerebro es el que manda la orde. No digas nada, Duan. Tú no tienes por qué responder. Déjalo que responda. Vamos por buen camino. Sigue, sigue. Mírame a los ojos. ¿Contiendo? Lo estoy viendo. Tú no me mires, Felipe. ¡Aparta tu mirada! No veo tan lejos, profesor Cañón. Ahora está muy lejos. Está en un vacío suspendido de la nada. Usted está muy lejos, profesor Cañón. ¿Cómo podría mirarlo si ya no se encuentra con nosotros? Falso. Falso. Yo estoy allá junto a ustedes. ¡Junto a ustedes! ¡Debes de estar mirando, Felipe! ¡No aguanto el dolor de cabeza! ¡Deja de mirarme! ¡Deja de mirarme! ¡Te lo ordeno! ¡Te lo ordeno! ¡Deja de mirarme! Ahora sé que eres más fuerte que tu hermano. Ahora sé que tú, Felipe, no necesitas de tu hermano. Puedes actuar individualmente. Dame una prueba de tu poder, Felipe Blanco. Por favor, dame una prueba de tu poder. Quiero que lo hagas ahora. Por ejemplo. ¡Concéntrate, concéntrate! Como solo tú puedes hacerlo. Y dime, ¿qué puede estar haciendo alguien a esta hora? Tu mamá, por ejemplo. ¡No, lo quiero hacer más! ¡Lo harás! Porque yo te lo ordeno. Sé que te puedes trasladar mentalmente. Y que puedes observar todo lo que quieras con solo desearlo. Inténtalo. ¡Quiero ver cómo lo haces! ¡No lo obliguen! ¡Está muy cansado y puede ser malo! ¡Será mucho peor para él si no obedece! Dime. Enséñame el procedimiento. ¿Cómo lo haces? ¿Lo harás? ¿Verdad? ¿Verdad que lo harás? ¿Lo harás? Está bien. Está bien, lo haré. Haré todo lo que usted dice. Para que observe muy bien cómo lo hago. Papá, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Qué puedo estar haciendo si no esperándote desde luego? ¿De dónde vienes a esta hora si es que puede saberse? Vengo de la finca de Diego y te advierto que no voy a aguantar recriminaciones ni censuras porque tengo derecho a visitar a mi novio cuantas veces quiera y a la hora que quiera. No te voy a reclamar eso aunque tengo todo el derecho de hacerlo. Si me estoy desvelando es porque hay un asunto que me parece muchísimo más preocupante. Pues lo que sea lo podemos dejar para mañana porque no estoy de ánimo para discusiones, papá. ¿Sobra que lo digas? Se te ve de lo más alterada. ¿Qué pasó? ¿Peliaste con Diego? No, no peleé con nadie. Papá, ¿qué quiere? Quiero que no te involucres en lo que está haciendo Amador Blanco con sus hijos. ¡Los encerró con ese dichoso profesor Cañón! Desde esta mañana comenzaron y esta es la hora en que todavía no terminan. ¿Qué puede estar haciendo ese individuo con esos muchachos? Papá, el profesor Cañones es un psiquiatra que los está examinando. ¿Qué clase de examen es ese que dura tanto tiempo? Para mí, que ese profesor Cañón está más loco que esos muchachitos. Por eso no quiero que te enredes en ese lío. No quiero, no quiero iluminada que vayas a esa casa ni quiero que le ayudes en nada a Amador Blanco. Pues es mi obligación hacerlo. ¡Ninguna obligación! No señora, si te metes en eso. Si metes tus narices es llevada por la terrible antipatía que te producen esos muchachitos y no porque quieras ayudarlos ni mucho menos. Pero es que tú no entiendes el problema en que te puedes meter con Alicia Guardiola, con Doña Perfecta o con el mismo Diego que tanto quiere a esos mocositos. Y es que tú no entiendes que algo hay que hacer por esa actitud tan anormal de esos muchachitos. Papá, tienen algo perverso en ellos que hay que eliminar y eso es lo que está haciendo Amador con el profesor Cañón. ¡Puras pamplinas, conterías! Yo sé que esos muchachitos son insoportables, pero de ahí a que sean locos hay mucho trecho. ¿Por qué tú no los conoces como los conozco yo o como los puede conocer Amador? Amador Blanco es un inconsciente que ha puesto a sus hijos en manos de un charlatán irresponsable como es ese, profesor Cañón. ¡Qué psiquiatra ni qué carajo va a ser ese hombre! Es un científico, lo que pasa es que tú no toleras que nadie sea más importante ni más inteligente que tú. Pero Amador y yo sí sabemos que ese profesor va a hacer algo por ese par de perversos y desdichados. Mira, tú bien sabes que yo no quiero para nada a esos muchachitos y que poco me importa lo que pueda ocurrirles, pero como no estoy de acuerdo para nada en lo que están haciendo con ellos, te exijo que no te metas, no te metas aunque esos niños sean unos anormales y unos demonios. ¿Qué me puedes decir ahora que pareces haber entrado en trance? ¿Qué ves con tu mente? ¿Estás llegando junto a tu madre como te lo ordené? No, no puedo verla a ella, no puedo. Tú puedes, tú puedes, yo sé que tú puedes. Son otras imágenes las que vienen a mi cabeza, algo que no está pasando pero que puede pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Algo que usted puede ver si se concentra como yo lo hago. No, 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 eso no, eso no, 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 yo no sé qué fue lo que vi pero eso no sucederá. ¡Sí! ¡Eso va a ocurrir! ¿Qué va a ocurrir? Que la gente del pueblo lo va a linchar por habernos matado a los dos. ¿Nos va a matar? ¡Sí! ¡Ese hombre nos va a matar! ¡Nos va a matar si no se lo impedimos! ¡Y se lo vamos a impedir! Si tanto quiere ver qué podemos hacer juntos, ¡se lo vamos a demostrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!